Jorge Morales Alduzin, candidato del Partido Nueva Alianza y del Partido Socialdemócrata, realizó su voto en la casilla 589 en el Centro de Educación Artística Miguel Cabrera desde las 8.45 de la mañana. Enfatizó que es momento de que los capitalinos cambien el rumbo de Oaxaca y que no voten por los mismos partidos de siempre. Morales Alduzin agregó que la credencial para votar es la herramienta que los capitalinos tienen para decidir quién será el próximo presidente municipal de Oaxaca de Juárez. Bueno, pues haber cumplido con la obligación como ciudadano, con esta obligación que tenemos todos los oaxaqueños de este día 5 de junio venir a votar para que a partir de hoy tenemos una oportunidad cambiar la historia de nuestro estado y de nuestra ciudad, del estado de Oaxaca. Soy Jorge Morales Alduzin y soy candidato a la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca. Por último, el aspirante de Dila de la capital señaló que en las encuestas lo colocan en el quinto lugar de las preferencias, por lo que confía que la gente lo escogerá y dará la sorpresa este 5 de junio. Con imágenes de Abad Lucrecio para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.